Adelante chicos ¿Te dijo? Ah, lo p*** agarra ¿Ese quedó el de tu paso? No, pero igual se pasaron algunos La verdad es que la fruta era en prioridad Lo sabías, te lo dije yo también Mara, yo te digo algo No te vas a hacer 50 kilos de carne y no traes gordura Pero lanzaron mal Como te dijo él, la prioridad eran las verduras y las frutas No lo hicieron, trajeron carne Compraron mal Compraron este ¿Qué vas a comprar en el otro? ¿Cómo lo estás haciendo? Esta compraste La lechuga quedó muy abajo No, quedó muy abajo No me tomes el pelo, Matías Porque el carro que está allá adentro está lleno de verdura y fruta Entonces no me tomes el pelo No me digas la lechuga Porque hay un montón de fruta ¿Sabes cuánta plata quedó? Entonces no me interesa cuánta plata quedó Trajeron una enorme cantidad de carne A ver si para la semana que viene se comenzó esa carne ¿Qué pasa si carne da un poco? Porque si no me voy a la espinita y no hablo Si quieren saber cómo fue la cosa Y después opinar y hacer una opinión concreta Porque no estuvieron ahí Escuchen Por momentos Mati se trababa en la caja Pará, es importante las dos personas Bueno, me dejaron terminar de hablar Porque a mí, Fermi va diciendo Pará, eso no lo pases Porque la prioridad está cosa ¿Por qué no dejás terminar de hablar? Estaba dando el pedo Porque no terminé de hablar Cuando yo terminé de hablar Ahí hablan todo lo que quiera No terminé de explicar Desayunan gracias a mí Porque el carro del desayuno Estaba en el cuarto lugar Y no iba a llegar nunca a la leche Nunca a los cereales Nunca a tus barritas Entonces le dije Mati, salí Y trae el desayuno Que el cuello de botella La carne Yo no cargué Una p***a en esta carne La carne la cargó Mati Yo no sabía que iba a cargar tanta carne Ya estaba ¿Por qué esta carne? Ya, mira ¿Dónde entras? Hacé la que te miras Sí, pero todo mal ¿Eh? Todo mal Sí, te voy a contar un secreto a vos Pero no se lo digas a nadie Me traje las barras de cereal Porque no trajeron verdura No trajeron No trajeron nada gorda No trajeron fruta No trajeron nada Lo único que trajeron fue Siete mil cajas de carne